¡Muy, pero muy, muy buenos días! Como siempre estamos de muy, muy buen humor. Falta un día para que sea viernes. Ya faltan poquititos días para que empecemos con Navidad. ¿Qué día es hoy? Estamos a 22. Dentro de un mes y dos días es Navidad. Y dentro de tres semanas es mi hermoso cumpleaños. ¡Muy buenas noches a toda la gente que nos ve la repetición de la una y media de la mañana! Gracias por permitirnos entrar a su hogar. El refrán del día de hoy dice ¿Quién es Perico? ¡Dónde quieres ver receta! ¡Dónde quiera que sea! Y bueno... ¡Cirino! 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 ¿Por qué a mí no me pones farfarra si soy la conductora honoraria de este programa? ¡Única! ¡Única! Porque sí, 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 ¿verdad? Pues si no, no hay otra. ¿No hay otra? ¿Quieres que le pida mi novio a ese muchacho? Sí, yo creo que vamos a hablar muy seriamente con él. ¿Quieres que diga quién es mi novio? ¿Quién es tu novio? ¡No, no puedes me correr! ¡Pepillo! ¡Pepillo, Pepillo, exactamente! Hay datos pretos en este mundo que para saber cuál, para saber cuál. Oye, mi niña, estabas diciendo que estás muy italiana. ¿Me puedo contar un chiste y no me corras? ¡Sí! Cuéntamelo en el oído. No, porque es tiempo aire y cuesta. No importa, pero yo no quiero que me corran por si cuesta. Está blanco, está blanco. Blanco, blanco, blanquísimo. Azul porque están en el mar. Ah, ok. Azul. Son dos italianos que están en el mar pescando, ¿no? El Fabricio y el otro, este, Willy se llamaba, creo ahí, ¿no? Ahí pescando, cuando de repente el Fabricio... ¡Uuuh! Y saca una sirena. ¡No! ¡Como una sirena! Entonces agarra la sirena y la voltea, y la voltea, la pone así, la pone así, y que la vuelve a aventar al mar. Y le dice al Willy, ¿eh, por qué? ¿eh, por qué tiras a la sirena? ¿eh, por qué? Y dice, ¿eh, perdón? ¿eh, perdón? De... ¡Ríanse! Yo tampoco lo entendí. Luego te lo cuento, pero es blanco, es blanco, te lo juro que es. ¿Verdad que es blanco, Camina? Te chorizo. Sí, ya dijo el don Cheto que es blanco. Primero que nada, hay que saludar a nuestro querido y adorado y horrible y espantoso, Staff. Menos a París. Ese es el maceo. ¡Buenos días, Staff! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi hermosa, maravillosa y diferente y sensual, Cabina! ¡Hola! Es que suena muy sensual. ¡Mi querido París! ¿Cómo estás, París? ¿Qué? ¡Eso! Ese niño, yo sí voy a abogar por él. Debes de tener en cuenta que el niño desde que nació tiene problemas. Hijo no deseado, sus padres no lo quieren. Ve el nombre que le pusieron al pobre. Trae hoyos en la oreja. O sea, el niño tiene problemas y tú lo tratas con la punta del pie, mi niña. A la gente hay que tratarla como se merece. ¿Él me traicionó? Sí. Yo lo traiciono. Sí. No, tú no lo traicionas, tú vas directo. Yo voy directo y le digo sus cosas. Así es, así es. No, no, y aparte... Sacatón. Aparte, sí, ya sabes, ¿cómo dicen que son los hombres? Los hombres, así son. Sale una oportunidad. ¿Una oportunidad? Le dieron la choma con un pollo. En la boca. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Puedo decir? No, 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 no. Lo hizo Paquito. ¡Uy! Voy a amarrar a la boca. Pero bueno, ni modo. Así sabemos que es la gente. Ya como para que nos contentamos con eso. Ya mejor lo tenemos reservado, sabemos cómo es la gente y hasta ahí nada más. Exactamente. Y lo queremos un poquito. Y ya. Exactamente. ¿Qué pari sí me quiere? Dice. ¿Eh? Lo hacemos por convivir. Lo hacemos por convivir, claro. Eso puede ser buena idea. Por eso miente, para ser aceptado por la sociedad. Ay, sí, es cierto. Pero bueno, después de este breviario cultural interno de este programa al cual estamos haciendo partícipe, usted y yo señora que nos está viendo porque usted es parte de la familia, ni modo, si no está viendo, le toca también enojarse con pari. Sí. Es importante. Asqueroso, circunciso, fariseo, di lo peor de veras. Rata de los patas. Es romero, este, preservativo usado, este... No, eso ya no. Ah, no. Es enorme, no. Porque luego imagínatelo. Ay, no. Yo no fui. No, no, vamos a decir saludos y cumpleaños. Mami, que pasó. Cumpleaños, Dem. Oye, el Hades, el Hades, el Hades. Ya va a llegar Pancho Francisco. Sigue siendo muy extrañado. Pero aquí mi brócoli hace muy buena función. Brócoli ya te quitó la chamba. Si quieres ya no regreses. Ya se te va a acabar el contrato. Ya no regreses, ya no pasa nada. ¿En serio se te va a acabar? En serio se te va a pasar. Te vas a extrañar. Las golondrinas van a pasar. Ay, claro. Hay que cambiarlo por par. Sin serio. No, no. Recursos humanos. Recursos humanos. Permíteme abogar por este pobre ser miserable o repilante y del... Ya escuché, te lo dijimos. ¿Del París? Bueno, París, ven acá. Ven, París, para que te conozca la gente y opine. ¡Adiós, París! Un último, una vuelta al reto. Ven, París. París, la última vuelta. Vente, vente, París. Te vamos a extrañar. Vamos, vamos a decirle adiós, París. Señora, el público, díganle adiós. Adiós, París. París, men. Mi modo, así es la vida. Ya lo conoció, ya vio de quién estamos hablando. Ahora sí, cumpleaños. Que hubo llamadas, que ¿por qué no te bañas, París? ¡Ja, ja, 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 ja! Cumpleaños de... Rolando. 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 Jonathan Caballero. Sammy, no. Zuni Méndez. ¡Ale! Davo Herrera. ¡Ale! Sergio. Sergio Ubi, ya, señor. ¡Ale! Alma Rubí. ¡Ale! Jiménez Uribe. ¡Felicidades, Davo! Se la pasen muy bien. Bueno, vamos a empezar por hacer, decir, no, voy a decir lo que voy a hacer. Voy a hacer una ribolita. Una ribolita es una sopa llena de verduras y su ingrediente principal son las acelgas. Y le vamos a poner pan, queso parmesano, frijoles, una sopa tipo minestrone, una delicia. Y luego voy a hacer una pasta putanesca. La pasta putanesca es muy, muy famosa, italiana. Fácil de hacer, deliciosa. Voy a hacer un filete de res con tomillo en tres minutos, en cinco minutos, va a estar listo. Y luego voy a preparar unos sándwiches con el chef José Luis Álvarez, que va a preparar unos, unos sándwichitos para los niños. Y tengo a una señora, Noemí González, que va a preparar unos dulces de coco. Todo esto, así que me tengo que apurar. Y antes de ver el tip, les voy a decir que voy a empezar a freír las anchoas. ¡Qué rico, mani! ¡Junto con el ajo! Y regresamos. ¿Qué lleva la comida italiana, mani? ¿Todo? Todo. ¿Harta de gastar en lavatrastes caros que no quitan la grasa? Mejor ahorra dinero, elimina la toxicidad química de los jabones y hazlo tú misma. Solo elige un jabón lavatrastes muy económico y añádele un par de limones duros o feos, cortados por la mitad, y agrega un poco más de agua y déjalo reposar toda una noche. Este consejo es básico. Los limones que están por echarse a perder, los podemos utilizar para que el jabón lavatrastes tenga mayor poder arranca grasa con el zumo que se desprenderá del limón. Además, el limón junto con el jabón dejarán oliendo rico los platos, neutralizando cualquier suciedad. ¡Estamos de regreso! El ajo ya se coció. Licuamos el jitomate, el corazón alto lindo. Exactamente. Exactamente. Lo vamos a agregar aquí. Una pasta muy, muy italiana. Hay que cantar, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Tú cántale, cántale, cántale. Oye, pero eso es francés, por favor. Claro. Eso es francés. Una como, oh sole mio. No, 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 no. Ándale. Sí, la marcha de Zacatecas. No, esas no. Mi Raya, ¿no le vas a echar ni la agüita? No tengo agüita. Chile de árbol. Eso nada más es cuando hago cocina mexicana. Ay, qué tal. Nada más cuando hago mexicana. Ojuelas de chile de árbol. Aceitunas negras. Sin hueso. Sin hueso, muy bien. Alcaparras. Eso mismo. Ay, alcaparras. Me encantan las alcaparras. De repente hay días que no me gustan. Y por supuesto albahaca. ¿Es española? No. Bueno, es muy del Mediterráneo. Seguramente. Totalmente las olivas y las alcaparras y la albahaca son totalmente de la dieta del Mediterráneo. Hay que aprender. Mira nada más qué delicia. Lo que huele, manito. Sí, lo que huele delísimo. Vamos a... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Huele muy bien. Ya me acabo de dar cuenta que huele muy bien. Está carísima. Qué delicia. Voy a usar mi pimientero maravilloso que nos regalaron nuestros amigos del restaurante Los Mercaderes. No solo los mercaderes. Yo ya me herní de andarlo cargando. Es una delicia. Ve nada más. Estoy muy feliz y muy contenta. Muy agradecida. Que no sea en el salero. Por el salero, ¿verdad? Sal, por supuesto. Y yo tengo pasta cocida. Cuando cuezo mi pasta, la pongo en un agua que sabe a mar, sabe a Mediterráneo. Está totalmente salada y eso es lo que le está dando este sabor delicioso. La cuezo dependiendo cuántos momentos necesito, cuántos minutos necesito, dependiendo de la calidad de mi pasta. La cuezo y luego le doy un shock de agua fría. ¿Cuál es al dente, mamá? Al dente significa que cuando tú la pruebas, está en centro ligeramente crudo. Que no se te deshace en la boca. Que la tienes que masticar. Así debes de querer. Exactamente. Y si te fijas, por ejemplo, para la gente que no sabe, es muy importante decirles que si se fijan, el centro va a estar ligeramente blanco. Es el momento de sacarlo. Vamos a poner tanta más pasta. Más pastita. Y debes de ponerla cuando el agua ya es sirviendo. Claro. Cuando se rompe el... No, por ningún motivo. Y las pastas jamás se tapan. Jamás se tapan. Ah, mira qué bueno. Para saber. ¿Por qué, mamá? Fíjate que no sé. Yo creo que es por el vapor que se empieza a hacer. La pasta es harina y agua y huevo. Entonces se puede acocer y se empieza a formar una espuma en la parte de arriba. Que no debe de ser. Que no debe de ser. Muy bien. Por supuesto. Entonces, la putaresca está casi lista y estamos listos para servir. Ay, así de fácil, mamá. Así de fácil. El jitomate no se debe de cocer mucho, entonces me gusta la idea de poder probar todos, todos los ingredientes casi crudos. Muy bien. Ahorita con una tortillita. Ah, no, ¿verdad? Con pan. Con un panecito. Claro. Y miren nada más. Mi pasta. Eso, eso, ¿verdad? Por supuesto, unas aceitunas. Qué sencillo y qué rico. Pasta de anchoas, ajo, albahaca, jitomate molido, aceitunas negras y alcaparras. Y un plato muy completo. Correle a la cocina por unas hojitas de albahaca. Correle. Ah, órale, ya me voy. Ay, lajas de parmesano, por supuesto, no pueden faltar. Olga, las hojas de albahaca. Estoy aquí, me huele riquísimo. Qué huele delicioso, ¿verdad? Hojitas de albahaca hermosas. Y ahora sí, vamos a un corte comercial. Y regresamos. Pero antes, Olga, sana, quiero que pruebes mi pasta. Ay, claro que sí. Ay, muchas gracias. Abre la boca. Deliciosa. Ahora regresamos. Voy a hacer limpiar mi estufa para que usted la vea muy bonita, porque viene un chef a preparar unos sándwiches muy nutritivos para los chavitos. Ahora regresamos. Estamos de regreso y estoy muy contenta de recibir al chef José Luis Álvarez, que va a preparar unos lunches muy nutritivos, muy buenas ideas para las mamás, para los chavitos. Bienvenido, José Luis. Ay, dale, chavito. Ay, dale, dale. Ay, qué bien, muchas gracias. Ay, me lo encargo, porque como que quiere andarme haciendo un chamaco. Olga, sana. Vamos a empezar. Ok. Ok, así que son sándwiches nutritivos para los chavitos. Ajá, para que puedan hacer los lunches de los niños y que sean muy nutritivos. Ok, me parece muy buena idea, muy buena sugerencia para las mamás que nos están viendo, las amas de casa. Y bueno, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer tres diferentes, me estabas diciendo. Exactamente, vamos a empezar con un chop soy, un estilo chop soy. Un estilo chop soy, muy bien. Es para poder aprovechar lo que ya tienen en casa. Por ejemplo, el arroz ya cocido, lo que les sobró de la comida. Muy bien. Vamos a saltearlo junto con cebolla, el pollo y un poquito de verduras. Ok, eso es como un arroz frito más bien. Exactamente. Es un arroz frito, muy bien. Entonces, ¿quieres que vayamos empezando a saltear esto? Yo lo puedo ir salteando con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, aquí en una tantito de aceite ponemos el pollo primero, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Tú, veme diciendo. O, ¿sabes qué? Es la cocina del chef, entonces el día de hoy. Que lo vaya haciendo. Vamos a aprovechar para ir salteando también la cebolla. La cebolla, muy bien. Es una cocción muy rápida, realmente son recetas que no les quitan ni cinco minutos. Me parece muy bien. Y aprovechan todo lo que tienen. Y vas a agregar las verduras. Exactamente. Y vamos a saltear todas las verduras. Y al final vamos a saltear el arroz. Muy bien. Empezamos con todo lo que está crudo. Muy bien, muy buena idea. Estamos salteando. Y vamos a agregar el arroz. Y vamos a agregar el arroz. Yo sí sé, tú crees, tantito nada más, lo demás lo invento. Muy bien, entonces tenemos como una especie de arroz frito y le vamos a poner tantita soya, seguramente. Y a la soya para que tenga un sabor más rico para los chiquitos, vamos a agregarle un poco de jugo de limón. Me parece muy buena idea eso. Ok, listo. Bueno. Y tenemos pan. ¿De qué pan estamos usando? Ahí estamos utilizando un pan con doble cereal. Porque bueno, ahí lo que estamos haciendo en todas las recetas, estamos involucrando cereales, olefinosas, todos los nutrientes que a los chiquitos les hace falta. Ok. Y en especial los ácidos grasos esenciales con todas las semillas. Muy bien, omega 3 y omega 6, por supuesto. Exactamente. Que son básicos para el desarrollo de los chiquitos, sobre todo para la memoria, para la inteligencia, esa alimentación directa al cerebro. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Polemos la tita aquí? Exactamente. Y vamos a utilizar los recipientes donde se llevarían las cosas a la escuela. Muy bien. Vamos a tomar uno. Yo te traigo, tú no te muevas. Ah, muchas gracias. Yo te traigo, aquí yo soy la ayudanta de cocina en esta ocasión. Tenemos unos topes que ya hay muchísimas variedades. Entonces aquí está uno. Aquí. Lo ponemos tal cual. Ah, mira. Normalmente lo refrigeramos para que no le... Nos va a descomponer. Muy bien. Y, mira, en los cinco minutos lo tenemos listo. Ahora para los niños es importante mucho la vista. Aquí, bueno, ya tenemos mucho color. Claro. Y vamos a ponerle algo un poquito simpático. Vamos a utilizar una aceituna rellena para hacerle los... Los ojitos. Y con algo muy simple. Cocina. A ver, tú ni hablas. Díganle que no estamos ahorita, que al ratito regreso, por favor, que estoy ocupada. Es el novio del Gazana. Ay, miren qué lindo. Entonces los chavitos, cuando ven esto, se les antoja más comer que otra cosa. Miren qué hermoso que está. Me parece muy bien. El siguiente, Chef, porque si no, ya sabes cómo son los tiempos de televisión. Muy bien. Lo voy a dejar aquí abierto para que lo sigamos viendo. Nos faltó el... La soya. Listo. Ok, muy bien. Listo. Ahora. Y aquí ya tenemos listo manzana. Vamos a fortalecer la parte de vitaminas y minerales. Necesitan sodio, necesitan magnesio, necesitan mucho potasio los niños. Potasio, exactamente. Y eso nos aporta muchísimo el plátano. Exacto. Y ahora... Esto que está aquí, ¿te lo van a tirar? Sí, por favor. Porque son dos aceitunas que me puedo comer. A mí como me gustan las aceitunas, creo que me encantan. Para la fibra estamos agregando las pasitas. Y ahora tenemos semilla de girasol azucarada. Ah, sí, caramelizada, qué rica. A ver si está buena. Tenemos nueces. Soy una metiche, ¿verdad? Y almendras. Ahí tenemos justamente los ácidos grasos que mencionaste, el omega 3 en especial. Y la parte de fruta, estamos agregando también ate. Muchísimas gracias. El ate, es muy bueno el ate. Y contiene también muchos azúcares naturales. Y por último, una parte fresca. Y le estamos poniendo supremas de naranja. Exactamente, una suprema. Ustedes saben que es una suprema, lo hemos dicho muchas veces. La suprema es sin la partecita blanca, sin los huesos, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Sin la piel. Muy bien, Jerry. Ok. Era Cristian. Era Cristian. Ay, de verdad me he visto la cara de Cristian, mi vida. Perdón. ¿Qué haces tú con el cablecito ahora para arriba, abajo? Bueno, y aquí simplemente vamos a mezclarlas, se lo llevan y es un lunch que van a estar comiendo como algo fresco. La naranja va a empezar a soltar un poquito de jugo. Claro, y ahí tenemos ya entonces que se hagan ese medio aguadito, se refrescan todos y está listo. Muy bien. Esta era nuestra segunda opción. Muy bien, yo voy retirando esto de aquí para que tengas más limpio acá. Muchísimas gracias. ¿Listo? Y como último paso tenemos un sándwich. Lo que vamos a cuidar con él es que muchas veces a los chiquitos no les gusta el... ¿Tienes una cucharita? Una cucharita, ahí está la azul, esa de peltre que está buenísima, que me acaban de regalar nuestros amigos de Cinsa. Me acaban de regalar mis cucheras de peltre, esto estoy muy feliz. Bravo, Cinsa. Bravo, Cinsa, muy bien. Bueno, entonces una forma de poder darles el jitomate que normalmente no les gusta, va a ser mezclar un poco de puré que ya tiene el concentrado del jitomate con nuestra mayonesa. Esto lo embarramos en el pan. Generalmente les gusta muchísimo la mayonesa, así que no lo pueden separar de ahí. Y tenemos todo listo para preparar nuestro sándwich. Ok. ¿Mezcla? Ponemos nuestra mezcla. Aquí esto también nos ayuda a que la humedad de nuestras verduras no se vaya... Es como un impermeabilizante. Exactamente, muy bien. Así. Manití, manití. Es que la verdad, cuando se hacen canapés, cuando hacemos muchos canapés, por ejemplo, en el restaurante que ya tenemos ahora, en la cocina que tenemos para ustedes. Y entonces lo que hacemos cuando se miden canapés es una galletita o pan y siempre se le pone una mantequilla o una mezcla que permita hacer el impermeable para que el ingrediente húmedo no lo toque. Que entonces sirve de impermeable. Técnica número uno de canapés. ¡Qué cosa! ¡Qué retardante! Estamos ya en Avenida de la Paz. Luego les voy a decir exactamente el número, por favor, para que nos vayan a visitar. ¿Qué le puso a él? Le puso quesito. Estamos poniendo queso, estamos viendo la parte de los lácteos. ¿Qué queso le estás usando? Pusimos un queso doble crema. Muy bien. Igual es mucho más rico para los pequeños. Un queso doble crema es una delicia. Exactamente. Y ahorita hay una gran variedad de panes, señora. Entonces lo que puede hacer es ir al súper y comprar la variedad de pan que encuentre. Hay unos buenísimos, hay uno de siete granos, de avena, de ajojolí, con doble fibra, con integrales, no sé qué. Yo tengo de todos, me encantan los panes y me encanta hacerme sándwiches de diferentes maneras. La lechuga, por favor, y bueno, como nos ha dicho el doctor Cuevas, estos son los germinados, que es como comer vida. Los germinados es lo mejor que hay en el mundo. Tanto pastito. Tanto pastito, exactamente. Les podemos jugar exactamente ayer, diciéndoles vamos a comer pasto y esto realmente es el pasto. ¿Qué quieres? Me acabo de inventar. Ay, yo... Ay, qué bueno. ¿Cómo te voy a hablar así? Yo soy bien inteligente, o sea, pero poquito nada más. Lo demás lo invento, lo demás lo invento. Bueno. Y por último pusimos jamón de pavo en lugar de perna, es de pavo y mortadela. Mortadela. Estamos fortaleciendo también la parte de proteína junto con el queso. Muy bien. ¡Wow! Pues miren nada más ese sándwichazo para los chavitos que los pueden, ¿no? Así que poned... Podemos... Es lo que tiene, no lo podemos partir exactamente, lo podemos partir en triangulito y se los mandamos. Es un chef muy completo, sí es un chef muy completo, pero también es un sándwich muy completo. Tiene a las manitas, tiene una cabecita, está muy completo. Pero miren nada más la presentación que también es importante. Vamos haciéndolo como si fuera un club sándwich, ¿no, chef? Me imagino, más o menos. Y miren nada más qué delicia, a los chavitos les va a encantar. Mi querido chef, muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, ¿qué creen? Alguien tiene que probar los sándwiches del sello. Y no me toca a mí. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Ven pronto, por favor, otra vez. Muy buenas ideas. Y vamos a ver esta cápsula de Jarritos. E inmediatamente después, el filete de res con tomillo y queso parmesano que está facilísimo de hacer y le va a encantar. Jarritos presenta La historia de la gastronomía mexicana. La planta del jitomate es originaria de México y su nombre proviene del náhuatl jitomatl, que quiere decir fruta con ombligo. En la gastronomía, el jitomate ofrece frescura, sabor y colorido en los platillos. Es la base de diversas salsas que se distinguen según a la cocina que pertenezcan. Ricas y deliciosas salsas mexicanas como la salsa borracha, la machacada en molcajete, el pico de gallo, la salsa ranchera, la de chile pasilla, salsa la diabla, de chile morita, de chile guajillo y muchas otras más que son el aderezo perfecto para la comida mexicana. El jitomate es un elemento muy sano, extremadamente rico en vitamina C y en sales minerales. Se puede comer crudo, sobre todo en ensaladas, antojitos y tortas, en rodajas o rebanadas. Es muy útil como ingrediente de caldo, salsas, guisados y moles. Su utilización en la cocina mexicana es infinita. Se emplea en la elaboración de sopas y espaguetis, indispensable en un mole de olla, en un rico entomatado de cerdo, en unas picositas enchiladas rojas, cocteles y mariscos, jugos y bebidas. Rojo, grande y coloradito es el jitomate. Más que un ingrediente de la cocina mexicana, es una joya culinaria tan refrescante y llena de sabor mexicano como Jarritos. Jarritos presentó... ¡Estamos en el resto! Y esta es la que prepara esta deliciosa receta, un filete de res con tomillo que está facilísimo. Necesitamos pimientas en un procesador chiquito, suficiente tomillo, sal de grano y vamos a procesar perfectamente. Procesamos hasta que todo esté muy bien mezclado. Volteamos, recibimos la mercancía y lo ponemos en un bowl. Te puedo regalar este corazón. Vamos a poner un aceite de oliva aquí. Gracias, corazoncito. Ahí está. Tantito aceite de oliva para hacer una mezclita. Y con esta mezclita, se nos cae, se nos cae, se nos cae. Vamos a untar todo nuestro filete por todos lados. No hay que desperdiciar nada. Tengo suficiente aceite aquí para sellarlo por todos lados y está caliente. Te regalo este corazón. Vamos a sellarlo por todos lados. Y va a estar listo. Es una tipo ensalada, muy italiana también. No quiero. Va a estar totalmente rojo. A la gente que a lo mejor no le gusta la carne tan roja, que va a ser rojo, rojo, como dicen los gringos, rojo crudo. O sea, no voy a ni siquiera meterlo al horno para que se termine de cocer tantito más, no. Sí, va a tener sangre, sí. Pero es un platillo que así es. Vamos a... Término. Término rojo por completo. Rojo, 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 rojo. Si a usted no le gusta el término, puede dejarlo como usted quiera. Puede meternos al horno por unos 15, 20 minutos y va a tener una cocción de medio, medio rojo. Media hora para medio. 40 minutos para medio cocido. O sea, tres cuartos, tres cuartos exactamente. Y como 45 minutos para cocido. Que el filete, la verdad, no se debe comer así. Vamos a poner mientras una cama de lechugas. Lechuguitas así nada más. Previamente desinfectado. Y lavado. Y lavado. Muy bien. Qué bueno que lo dices porque se me fue. Se me va. Ahora, ya tenemos esta cama aquí. Tenemos germinado, tenemos esto, tenemos jugo de limón, tenemos... Todo. Todo tenemos. Listo. Y ahora sí. Ay, sé qué bonito está, Manu. Mira lo que vamos a hacer. No, y te va a gustar más ahorita con lo que voy a hacer. A ver. Mira. ¡Ay, mira! ¡Ándale! Ándale, ¿verdad? Entonces, todas las rebanadas me van a quedar exactamente del mismo tamaño. ¿Como medallones? Como medalloncitos. Perfecto. Mira lo que estamos haciendo. ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¿Qué te parece unas cuantas alcaparras? ¡No, mire, qué rico! ¿Qué te parece tantito germinado? ¿Qué te parece tantito limón? No, no, no. ¡Qué rico está esto! ¿Qué te parece tantito aceite de oliva, corazón? Ya nada más sería... No, qué sabroso. Sí, ve. Yo, corazón, decía, ¿cómo les queda tan parejito el filetito? ¿Y qué te parece unas lajas? De queso parmesano. Parmesano. Una receta facilísima. Y la presentación de todo es que la mejor de todo lo estoy haciendo en esta hermosa vajilla que nos envían nuestros amigos de Santa Anita. También tenemos dos vajillas para consentir a nuestro público. Lo único que para la primera vajilla tiene que hacer es llamar en este momento al 51-28-30-92. La segunda, para la gente que nos ve en la repetición del programa, aquí tendrán que enviarnos un mail a cocinemosjuntos.com En ambos casos deberán decirnos de qué marca es la vajilla que usamos el día de hoy. Les cuento algo muy importante de Santa Anita. Y es que durante más de 20 años esta empresa 100% mexicana ha logrado posicionarse en el gusto de las amas de casa, comensales y banqueteros ofreciendo diseños y formas adaptados a la comida de todos los días con características únicas que han sido posicionados a Santa Anita entre el gusto de los mexicanos. Seguramente ustedes tienen una vajilla Santa Anita en su cocina. Y ya saben que son platos con mucha, pero mucha resistencia a golpes y que se pueden lavar diariamente sin dañarlos. Además, las vajillas Santa Anita no son porosas, lo que significa que no absorbe agua, evitando la contaminación por gérmenes y el reblendecimiento de sus platos, querida. Así que ya lo sabes, si quieres estrenar vajilla y cuidar la salud de tu familia, elige Santa Anita, porque detrás de lo bueno, ¡Santanita! ¡Claro! Si va a ser un corte comercial y regresando prepararemos una deliciosa ribolita, desde luego con jarritos. ¡Aterrizando! ¡Eso, pero! ¡Vamos! ¿Qué tal nos quedó esto? ¡Riquísimo! ¡Me quedó buenísimo! ¿Qué tal que preparemos una deliciosa ribolita? Con jarritos, por supuesto. ¡Aterrizando! Yo tengo una ribolita. ¡Estamos de regreso! Y bueno, preparar una deliciosa sopa, y más que sea de la toscana italiana, es una delicia. Y bueno, yo estoy haciendo una sopa que es muy del verano, perdón, muy del otoño e invierno italiano. Esta sopa es muy de casa, la preparan las amas de casa. Y estoy empezando a freír cebolla, cuadritos de papa e hinojo. Me fui y me compré un bulbo de enojo, ustedes ya lo conocen conmigo, y es este. Lo único que hice fue filetearlo, y aquí ya lo tengo listo. Ya están transparente mi cebolla, y voy a agregar en este momento zanahoria. Y apio. Y hojas de tomillo fresco. ¿Por qué estoy agregando estas verduras primero, y no el ajo? Porque el ajo, su turgencia, su consistencia, es más delicada que todas las verduras que tengo yo en este momento. Voy a agregar en este momento el ajo picadito. Y voy a dejar que medio se sazone. Pero antes les quiero decir, disfrutar la perfecta combinación entre naturalidad y frescura en Jarrito. Excelente calidad, 100% mexicana. Jarrito es una sana opción para acompañar nuestras comidas o simplemente refrescarlos a cualquiera. Jarrito nos consiente con jarritos, chicos, de limón, tamarindo, tutti frutti, mandarina y su deliciosa piña. Jarritos es tan natural como hacer ejercicio. Y ahorita me voy a tomar uno de... ¿De limón? De piña. No, 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 de tamarindo, tamarindo para que me combine. Pero antes voy a agregar los jitomates para que mientras que me lo tomo se empiece a sazonar esta deliciosa sopa que es una delicia. Y voy a agregar col, me gusta agregar col, suficiente col. Tengo acelgas, nuevamente, que las acelgas son maravillosas para la mente, para la memoria. Tiene omega 3, omega 6, antioxidante, delicioso. Es una de las hojas que más debemos de incluir en nuestra dieta diaria. Acelgas. Y voy a agregar espinacas. Imagínense nada más todo lo que tiene esta deliciosa ribolita. Vamos a mezclar muy bien. Me gusta la combinación, me gustan los dolores, me gusta cómo empieza a verse mi deliciosa sopa. Aquí sí no importa el tamaño que usted quiera poner. Una ribolita es muy parecida a la minestrone, que es una sopa de verduras. Pero es una delicia porque le voy a poner parmesano, le voy a poner pan para espesar y le voy a poner alubias. Y bueno, mientras que todo esto pasa, yo levanto mi cocina un poco. Y ahora sí, me voy a tomar un delicioso jarrito. ¡Tamarindo! ¿Les parece bonita? ¡Yes! ¡Muy bien! Abrimos nuestro jarrito. Y miren lo que voy a hacer. Ya, Manny, ya. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Después de tanto trabajo me lo merezco. ¡Jarritos, qué buenos son! Estamos listos. Ahora, voy a agregar en este momento... ...mis alubias previamente cocidas. ...y caldo. Esa soy yo. ¡Ah, ¿verdad? ¡Éjele! Vamos a mezclar todo y lo voy a dejar cocinando por aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Y las fiestas, la familia, siempre reunidos alrededor de la mesa, representan toda ocasión para comer bien, comer rico, para bailar y reír. Jarritos nos invita a experimentar con recetas sencillas de nuestra cocina y las tradiciones de México. Envueltos en una ráfaga de color y dulzura donde se combinen nuestros afectos, alegría, amor y fiesta. Y lo mejor de Jarritos es su combinación natural de nuestras frutas 100% mexicanas, como la mandarina jugosa y dulce. ¿Y qué decir del tamarino con su pulpa agridulce? Limón tiene un sabor delicioso. La deliciosa piña fresca y tutti frutti. ¡Tutti frutti! Que es la combinación de frutas donde la fresa le da un toque muy, muy especial. Combinación de sabores, texturas, olores y colores que se mezclan en los platillos. Las frutas y Jarritos disfrutando lo mejor de cualquier momento. Se me hace agua la boca. Disfruta de esta divertida y deliciosa combinación y consiente a tu familia con Jarritos. Jarritos formando parte de los sabores de México. Porque hay Jarritos. ¡Qué buenos son! Si perdiste algún detalle de la receta las puedes consultar en www.jarritosmexico.com Antes de terminar este bloque les quiero decir que yo puse a remojar mis alubias con suficiente agua durante toda la noche. Las tengo listas. Una nueva enjuagada. Me las llevo. Voy a poner ahora sí a cocer mis alubias. Alubias. Ajo. Hojas de salvia. Para quien no conoce la salvia, aquí la tengo. Es una hoja terciopelada que está hermosa la verdad. Un sabor diferente. Y suficiente agua hasta cubrirla. Van a estar en aproximadamente dos horas más o menos. Y para servir, voy a servir las acompañadas de un panecito con tantito queso parmesano y esta deliciosa ribolita. Vamos a ver los ingredientes que son en este momento. No, otros vamos a decir después de un corte comercial. Les voy a decir, vamos a ir así, un corte comercial y regresando. Noemí González nos va a enseñar a preparar unos ricos dulces de coco que no se los pueden perder. Están deliciosos y me encanta que vengan y que los enseñen a hacerlos. Vamos a un corte comercial y regresamos. En unos instantes, Noemí González nos va a enseñar a preparar unos dulces de coco preciosos, deliciosos, fáciles de hacer. Pues pensando que regalas para esta maravillosa Navidad, tengo el gusto de recibir en mi cocina a Noemí González. Miquel y a Noemí Blanc. ¡Ey! ¡La confarria! ¡Mira, Noemí, cómo estás preciosa! Manny, te lo hemos saludado, pero es un placer. Un gusto estar contigo, Manny. Más el gusto. Aunque tengo la oportunidad de estar aquí en tu cocina. Pero bueno, qué bueno que tienes esta oportunidad porque me vas a enseñar a hacer unos dulces de coco que son mi delirio. A mí el coco me encanta en cualquier presentación. El otro día tuvimos una oportunidad de tener unas cocadas sin coco. Entonces vale la pena. Entonces se hacen con jícama, pero a mí me gusta realmente que sí sepa coco, que sí sepa coco. Es una delicia. Bueno, pues mira, esto es algo muy tradicional, algo muy mexicano, de lo cual pues te vamos a dar la reserva. Me encanta la idea y qué bueno que la podemos compartir con nuestro público. Cuéntanos qué vas a hacer. A ver. Pues mira, vamos a proceder a en un recipiente poner agua. Agua. Vamos a poner agua y vamos a prepararlo con azúcar. Con azúcar. Y vamos a esperar a que se haga una miel. Ok. ¿Como cuánto tiempo es esto más o menos? ¿Te parece? Le vamos a poner pues una media hora. Media hora, ok. Más o menos. Más o menos. Pasando la media hora que ya se convirtió en una mielecita, va a ser una miel color ambar, puede ser. Y más o menos en media hora que se disuelve el azúcar por completo. Imagínense que ya pasó la media hora ustedes en casita. Claro. Vamos a agregar coco rallado. El coco rallado en un procesador se va a moler y se va a poner ahí a que vaya secando la pasta. Ok, tú lo vas a poner aquí y vamos a esperar a que tenga una consistencia como la que yo tengo de este lado, que quiero que tomes ahorita de mi querido Pepillo, porque está maravilloso. Voy a retirar esto. Claro. Y lo voy a poner aquí para que trabajemos juntas. Muy bien. Ahora, si ya estamos aquí, imagínense que después de hacer la miel, en media hora tuvimos una miel espesita más o menos. Así es. Agregamos el qué es, el coco rallado. El coco rallado. Y esperamos cuánto tiempo para que tenga esta consistencia. Pues vamos a esperar igualmente unos minutos, será aproximadamente, a que vaya secando la pasta. Y ya secando la pasta vamos a ponerle un poquito de pintura, que son aproximadamente media hora. Mmm. Mmm. Así ya sabe delicioso. Qué verdad. Ahora, nosotros vamos a una pintura de Wilton. Estamos usando esto el día de hoy, pintura de Wilton. Y, ¿cómo cuánto le pondremos? A que se pinte, que se pinte bien. A que te dé ese tono, el tono deseado, el tono que tú consideres y va a quedar muy rico, una expresión muy rica. Ok. Pues le voy a mover aquí, mi Noemi. Lo estoy haciendo yo porque Noemi ya lo sabe hacer y ya me está enseñando. Claro. Creo que me pasé de naranja, pero... Miren nada más qué delicia. Ustedes en su casa pueden usar cualquier pintura vegetal que tenga de estas de McCormick. McCormick puede ser. Exacto. De las liquiditas. Muy bien. Miren qué bien. Ay, por ahí se oye un latoso. Creo que fue el de ventas que dije una marca, pero bueno. Reina, ¿qué les digo? Ni modo que no les diga la marca. Es lo que más les gusta a las señoras. Va tomando ya un tono amarillito, el tono deseado que tú gustes. Muy bien. Y va a ir secando la pasta sucesivamente, conforme vaya secando. Ajá. La cosa es empezar a ver ya el fondo del casito, del recipiente y ahí ya vamos a... Es como todos los postres... Así es. ...de la colonia. O sea, me puedo imaginar yo haciendo esto en un caso de cobre, todo el día moviéndole. Y mira qué lindo que nos quedó de color. Me parece un color afortunado. ¿Te parece bien este color, no? ¿Quieres que le pongamos más? Pues es al gusto de la persona, ya que estamos viendo que el color deseado es menos, más, como... Como uno quiere. Así es. Ok. Entonces aquí ya se me está empezando a... A secar la pasta. A secar la pasta. Muy bien. Y quiero que se me... Listo. Listo. Ok. Ok. Muy bien. ¿Ya está listo, Nemi? ¿Así? ¿Te parece? Uy, sí me cansé. Pero ya se ve el fondo de la cazuela, ahora sí que ya se ve el fondo de la cazuela. Solamente la espátula lo sabe. Así es. Exacto. Lo sabe. Ay, esa es una canción de la Sonora Santanera, de mis amigos de la Sonora Santanera. Les mando muchos besos. Por cierto, ahora... Bueno, ya la pasta que nos quedó de esta consistencia, ¿sí? Le vamos a dar la forma como si fueran, pues unas albóndigas, ¿verdad? Esto así te queda la consistencia. A ver, yo voy a quedar... Vamos a hacer ahora, nuevamente, esta es la pasta. Ajá. Ahora... Exactamente. Si hubo más, un tiempo más, le faltan unos 5 o 10 minutos más, mame. Así es. Ok. Y tenemos aquí nuestra pasta. Mmm. ¿Está buena? Está muy buena. Trabaja, trabaja y come y come. Señora, si ustedes ven que para dentro de un año que nos vemos aquí, yo estoy gordita, y usted ya sabe por qué es. ¡Ah, mire! Oye, mira mi bola que me quedó, mira qué hermosa te quedó a ti. Bueno, aquí vamos a hacer esto. ¿Por qué tiene las manos tan grasositas? ¿De dónde sacaste grasitas? De la grasa del coco, que esto es algo muy natural, muy nutritivo, y que es un secreto para que las manos te queden, pero excelentes de suaves. Ya ven, ya ven cómo la cocina no maltrata. ¡Ay, mira mi bola! O sea, soy medio burra. O sea, a ver, a ver, ahí voy, ahí voy. Pero, pero imagínate, le probé bolitas y palitos en preprimar. Tienes que irla comprimiendo con tu mano. Ah, miren, todo tiene su técnica, todo. Así es. Ok. Ven. Pues por más que le hago, no me queda tan hermosa como la tuya, pero podríamos hacer como unas trucitas de coco. ¿Verdad? Así es. Para Navidad. Para Navidad estos dulces, ve, mire, y si lo revuelcas en el azúcar te va a quedar excelente. Y lo revuelcamos por el azúcar y miren lo que voy a tener de aquí. Un hermoso dulce de coco que cuesta 20 pesos, 20 pesos en una tienda que empieza con L. Ah, que no atienda ni departamental. No puedo decirla, no puedo decirlo. ¿Rosita? No, no es rosita, es moradita. Y cuestan 20 pesos. No lo puedo creer. Más o menos, ¿cuánto tuvo de costo más o menos hacer? Bueno, pues en el mercado podemos encontrar la fruta, que aquí tenemos la fruta. Los cocos, miren, hermanos, los cocos, qué hermosos. Ustedes hasta los pueden tener peladitos, se limpian. Así es. Porque está medio complicado limpiarlos, ¿verdad? Así es. Porque es con machete y todo. Así es, se tiene que pelar la cáscara y luego se quitarle la película café. Y ya queda la pulpa blanca. Ahí tenemos nuestra pulpa blanca. Ve, nada más, qué hermoso coco. Ve, nada más, qué maravilla de la naturaleza. Mi querida Noemi, pues muchísimas gracias. Y miren lo que salió de este coco, salió esto. Así es. Miren qué maravilla. Noemi, muchísimas gracias, corazón. A mí me hace sentir esto. No, hombre, ve nada más. Y ve nada más la cantidad de dulces que hace Noemi. Lo podemos ver en esa canasta. Ven, por favor, enseñarnos a hacer dulce de tamarindo. ¿Lo sabes hacer dulce de tamarindo? Claro que sí, mira, tenemos dulces de tamarindo, de coco, de alegría. Pásale, pásale, compre, compre, barato, 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 compre, compre. Las palanquetas tenemos. Miren, miren. Tenemos también amaranto con chocolate. Qué maravilla. Y una maravilla. Tenemos una extensa variedad de dulces. Muchísimas gracias, Menemi. Muchísimas gracias. Ven, te van acá para despedir. Ustedes y yo nos vamos a un corte comercial porque regresando tengo la presentación final de todos los platillos que preparé el día de hoy. Muchísimas gracias, Menemi. Gracias, Matisse. Gracias. Y miren qué voy a hacer. Vaya, porque regresamos a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. Que son buenísimos, totalmente, mitrianos. Estamos de regreso. Y bueno, ha sido un placer estar cocinando con grandes invitadas como mi querida Noemi. Muchísimas gracias, Menemi. Ay, Mani, fue un placer. Además el mío que nos enseñas a hacer estas delicias porque la verdad son dulces típicos mexicanos que la verdad vale la pena aprender a hacer. Si sabemos cierto lo demás, que no sepamos hacer nuestras raíces, nuestros platillos, nuestros postres, nuestras artesanías, es una delicia. Muchísimas gracias. Y el día de hoy aquí cocinemos juntos. Estoy así porque me estoy comiendo mi delicioso dulce de coco que me dejó Noemi. Y bueno, el día de hoy hicimos unas deliciosas recetas. Hicimos la ribolita, hicimos nuestra pasta, nuestro filete de res con tomillo que la verdad está delicioso. Vino el chef José Luis a preparar los sándwiches nutritivos, exactamente, hizo unos sándwiches muy ricos. Y bueno, ¿qué decir de Noemi? Con estos deliciosos... Te regalo uno, corazón. Ay, de verdad, es que están bien ricos. Están deliciosos, no sabes a lo que saben, están buenísimos. Y bueno, hoy es jueves, mañana es viernes. Viene la suegra de México. Viene la suegra de México. Mañana toca, mañana toca. ¿Qué vamos a hacer mañana con la muñequita? ¿No sabemos bien? A ver, ¿saben qué? Vamos a hacer un pastel de chocolate con un betún de menta blanco. ¡Oh, qué rico! Y le vamos a poner unas estrellas de chocolate para empezar. Y ¿saben qué? Vamos a hacer también unas trufas y le vamos a poner un pedacito de oro de 24. Así que no se puede perder el programa porque va a estar buenísimo. Noemi, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal mañana que usted y yo cocinemos juntos? ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Qué rico!